La apertura ha estado a cargo de la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchiz, quien ha destacado en su intervención el posicionamiento actual en el panorama internacional de la comunidad andaluza a escasos días de que se inicie la celebración de la COPS 28 frente al cambio climático de la ONU, en la que participará el presidente de la Junta de Andalucía junto a varios consejeros. Es cierto que la globalización es tan real como el aire que respiramos. Muchas veces podemos tener la tentación de pensar que nuestros esfuerzos no sirven para nada cuando en otras partes del planeta se incentiva el uso del carbón, mientras nosotros trabajamos por descarbonizar, se tira el plástico contaminante, mientras nosotros nos afanamos en aplicar la economía circular y se maltrata en espacios naturales, mientras nosotros invertimos mucho esfuerzo y dinero público para conservarlo. Pero si bien es importante poner en valor y mantener ese trabajo, ese granito de arena que desde Andalucía aportamos para la sostenibilidad a nivel global. A la presentación, que también ha contado con la intervención del presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landa Luce, ha seguido una charla-coloquio conducida por la periodista Ana Juguet, donde han participado el director del Parque Energético de Cepsa en San Roque, Rosendo Rivero, el jefe de la planificación portuaria de la Autoridad Portuaria, Juan Pablo Pérez, y el director general de Algisa, José Manuel Alcántara. La clausura del acto ha estado a cargo del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landa Luce, quien ha resaltado el gran avance que está viviendo Algeciras en cuanto a sostenibilidad e innovación. Estamos comprometidos todos por el medio ambiente, por la sostenibilidad, por el compromiso presente, por el compromiso futuro, pero aquí están esos proyectos de mejora para una sociedad que demanda un compromiso de todas las administraciones en torno a esa capacidad de dar respuesta a los ciudadanos. Y está en el puerto y está la Junta y también debe estar la administración del Estado, es decir, en la depuración de las aguas, en el lago marítimo, en este llano amarillo. Esta iniciativa viene organizada por Publicaciones del Sur. Con el patrocinio de Cepsa, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Aguas del Campo de Gibraltar, Sociedad Anónima.